Bienvenido a compartir tu entorno con contenidos de alta calidad y herramientas digitales que harán más dinámico y participativo tu proceso de aprendizaje. Para activar tu PIN de acceso ingresa la página estela.santillana.com. Coloca el usuario y contraseña asignados por tu centro educativo previamente. Ingresa el PIN de acceso que se encuentra en el raspable de la llave. Una vez realizados estos pasos podrás iniciar a disfrutar de tu ecosistema educativo compartido. Donde encontrarás agenda, blogs, libros web y muchos más recursos digitales. Así como accesos para ingresar a otros ambientes digitales adquiridos de forma automática y fácil. Si necesitas asesoría sobre el uso de esta plataforma o nuestros productos digitales puedes comunicarte con nuestro contact center de soporte digital.